¿Qué te parece? Estamos en comunicación con otro ganador, con un club flamante ascenso al top 12. Estamos hablando de uno de los dos equipos de La Plata, Los Tilos, y para ello le agradecemos la deferencia porque sabemos que tenía un compromiso social, pero bueno, y justo en este día feriado también, pero nos va a brindar unos minutos Joaquín Cuervo, que es el presidente de Los Tilos. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Luis Tarulo y Jorge Búzico te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Por acá todo bien, contentos. Bueno, muy bien. Acá te convocamos para que nos cuentes esta experiencia, esta vuelta al rugby grande de la Argentina, aunque bueno, ustedes siempre estuvieron ahí en las grandes ligas. Y bueno, acá te dejo con Jorge para comenzar esta charla a la que has accedido muy generosamente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Bueno, primero felicitaciones. Y bueno, contanos un poco para la gente cómo fue este año donde ustedes bajan, ahora vuelven a subir. cómo fue este año camino a retomar al top 12. La primera A, perdón, da toda la sensación de ser un torneo muy complicado, ¿no? Sí, desde ya. Nosotros veníamos de un proceso muy bueno en el 2019, que ahí habíamos salido campeón en todas las categorías del plantel superior. En ese momento veníamos con un envión bárbaro y después nos agarra la pandemia y es como un poco se desinfló todo. Creo que en el 2020 no hubo nuevo torneo y hubo recién en el 2021. Y bueno, ahí hubo un torneo sin descenso. En el 2022 nos toca descender. Ahí nunca se bajó los brazos y se siguió entrenando con el anhelo de poder subir al top 12, que es lo que queríamos todos, sabiendo que el torneo de primera A es súper competitivo. y bueno, por suerte tuvimos un gran año. Fuimos primeros casi todo el torneo hasta que nos tocó jugar el clásico justo con la plata. Junto con la plata éramos los dos equipos que un poquito nos habíamos cortado del resto y bueno, lamentablemente nos tocó perder. Así que eso fue como un golpe un golpe grande porque se nos alargó el torneo. Nosotros, va, todos en la cabeza tenían como que el torneo iba a finalizar y demás, más allá de que sabíamos que el partido con la plata era un partido dificilísimo. Se nos alargó el torneo un mes más y un año duro, con mucho entrenamiento y demás, entonces alargar un mes más sabiendo que podías haber terminado todos contentos después de haber ganado la plata, hubiese sido un broche ideal. Pero bueno, los jugadores con mucha cabeza dieron un plus y se volvieron a meter de nuevo en competencia y con las ganas intactas de ascender y nos tocó el partido con Olivos en semifinal, que era gravísimo y por suerte lo ganamos y al otro fin de semana ganamos la final a Deportiva Francesa, otro equipo que venía jugando muy bien. Ahora, el top 12 todavía es mucho más complicado, ¿no? Y lo que se ve en estos últimos años es que el equipo que asciende de primera A al top 12 la pasa mal en el top 12 y en la mayoría de los casos termina descendiendo, como le pasó este año a Champañá. ¿Qué hay que reforzar el año que viene? ¿Dónde va a estar la clave para no estar pensando en perder de vuelta la categoría? Mira, nosotros somos conscientes que hay una diferencia grande, o sea, el salto de primera A al top 12 es importante. Básicamente lo que necesitas es tener primero un plantel grande y con variantes en todos los puestos porque si vos contás con 15 buenos jugadores posiblemente se te empiecen a lesionar así y empiezan a flaquear un poco el equipo. Pero por suerte hoy por hoy en los kilos el plantel es largo y bueno, de a poco van apareciendo y se van formando nuevos jugadores que nos van a ayudar a poder consolidarnos en el top 12 que es realmente lo que queremos, lo que queremos como club. Los Tilos, hoy estamos entre los 10 clubes con mayor cantidad de jugadores de Urba, creo que en rugby infantil terminamos siendo el sexto club en cantidad de jugadores y sumando infantil, juvenil, plantel superior, no sé, debemos estar entre el 7, 8 si no me equivoco, que es producto de cosas que se vienen haciendo bien en el club hace unos cuantos años y bueno. O sea, Joaquín, vos estás diciendo que tenés una buena cantera por un lado y por el otro, no te quiero poner un aprieto, pero si más o menos tenés una idea de promedio de edades, si son un plantel en la primera, si son un plantel joven. El equipo, el equipo es muy joven, promedio deben ser, te diría 23 años, hay muchos jugadores camada 2004, que fue una buena camada, que había salido campeón en menores de 16, después siguió haciendo buenos campeonatos en toda su carrera en juveniles, hay muchos jugadores camada 2002, pero sin promedio te diría debe ser 22, 23 años. Así que, bueno, eso ilusiona para los años que vienen, que bueno, obviamente no va a venir solo el éxito, sino que hay que trabajar y entrenarse mucho. Hay una posibilidad también que nos va a venir muy bien a nosotros y a otros clubes que, como decían ustedes, les tocó ascender y después les cuesta mucho adaptarse al cambio de categoría, que sería la posibilidad de que el torneo pase a un top 14, cosa que se está hablando para el 2026, eso vendría muy bien. O sea que no habría descenso. No se sabe, eso lo tiene que definir competencias de urba. No está todavía nada de eso oficializado. Lo que sí se está hablando de que el 2026 sería un torneo de 14 equipos. Sí, sí, creo que es la idea de los clubes que impulsan más este tipo de torneos. Ahora vos, Joaquín, serás consciente de que este sistema de torneos de la urba tiene muchas críticas, incluso dentro de la misma unión, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es un torneo, que cómo están armados los torneos de rugby de Buenos Aires son desiguales, que hay clubes que ya no pueden jugar más contra otros clubes, que es demasiado, por decirlo de alguna manera, injusto que haya un campeonato donde solamente estén los buenos jugando, un reducido de 14 equipos. ¿Vos qué opinión tenés? ¿A vos te gusta este tipo de campeonatos? Ya, a mí me gusta, o sea, yo impulso, el club impulsa a pasar al torneo con 14 equipos. Serían, o sea, hoy el top 12 es la única categoría que juegan 12 equipos, el resto de las categorías son 14 equipos. Ahí me parece que eso un poquito se hace, no sé si la palabra es que se relaja, pero no sería extremadamente exigente como, o te daría por lo menos algún changui más de que no perdés tres partidos de entrar y ya te quedaste abajo de todo y te cuesta mucho remontar en el transcurso del año. Obviamente va a seguir siendo un torneo exigente y más para equipos como el nuestro que nos falta un poquito para consolidarnos en esta categoría, digamos. Ahora, si tu club propone el top 14, vamos a recordar a la gente que el presidente de la urba es del club de los tilos. Rafa Silva, ¿se supone que el presidente de la urba va a proponer este top 14 o van por líneas separadas? No, o sea, que Rafa Silva, o sea, el presidente de la urba y que sea del club, primero, para nosotros es un orgullo. Segundo, nosotros apoyamos independientemente de quién sea el presidente de la urba, o sea, apoyamos este tipo de, este cambio en el torneo. En definitiva, así se hizo, así se hacía y se había pasado a hacer un top 12 cuando se jugaba el nacional de clubes, porque necesitaban, tenía que hacer un torneo más corto, menos fechas para poder encajar el nacional de clubes. Claro, ahora lo que ponen es la Slar en vez del nacional de clubes. Sí, pero el Slar es otra cosa, porque convive, se juega simultáneamente, o sea, hay muchos jugadores, o sea, los jugadores que juegan en las franquicias no juegan en los clubes hasta junio. Hasta que vuelvan, claro. Comienzan en junio a jugar. Lo del nacional de clubes era distinto, o sea, terminaba el torneo de Buenos Aires y los primeros clasificados entraban a jugar en el nacional de clubes. Ahora el nacional de clubes es un partido solo, como el que hubo el fin de semana. Es la final del fin de semana pasado. Claro, sí, sí, sí. Yo le contaba el otro día, el otro día me tocó estar en un almuerzo de los Pumas del 65 y Rafa Silva, el hijo de Pochola, el emblema del Club de los Tilos. De hecho, creo que la cancha número uno lleva el nombre de Pochola, ¿no? Si no me equivoco. Me contaba algo que, bueno, que en el rugby ya ha sabido, que es cómo a ustedes los recitales que se hacen en el Estadio Único de la Plata es un extra que le viene genial a las finanzas, ¿no? El club está muy cerca del estadio, yo he estacionado muchas veces que iba a ver recitales, yo he llevado a mi hijo el auto ahí, tienen un servicio bárbaro, veo que ahí está todo el club involucrado en acomodar autos en el bar que hacen ahí. Eso es lo que yo te iba a remarcar, porque muchos, viste, muchas veces se habla y ustedes tienen los recitales, están los recitales, pero hay que meter un trabajo tremendo. Sí, y me consta. Y obviamente estamos súper contentos. Y me consta, pero me contaba que ahora viene una seguidilla infernal de los Piojos. Ahora vienen los Piojos y hay cinco recitales ahora en diciembre y dos en enero. Claro. Bueno, y contanos un poco cómo se arman para eso, porque es como que les cae del cielo eso, ¿no es cierto? Más allá de todo el esfuerzo que pone el club, agarran una linda recaudación ahí. La verdad que sí, no lo voy a negar, pero bueno, sí, nos organizamos entre las distintas divisiones mayores del club y los miembros de comisión directiva para que estamos siempre organizando y monitoreando todo el asunto. Claro, porque al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque, no sé, les llega a pasar algún auto ahí adentro y los responsables son ustedes. Sí, sí, sí. Más contratamos seguros y demás. O sea, lo hacemos todo prolijo. Sí. Y bueno, siempre involucramos al club porque el dinero recaudado siempre se destina a cuestiones del club, cuestiones de rugby. Básicamente nosotros somos un club estrictamente de rugby. Claro. Y por ejemplo, con el dinero que han hecho, suponete, cuando vinieron los Rolling Stones o cuando vino U2, ¿qué les sirvió para hacer dentro del club? No para ponerle un número, sino para graficarlo. Con eso pudieron construir un vestuario, pudieron hacer una cancha más, pudieron comprar más terreno. ¿Cómo lo aprovecharon eso? Mira, el club ya hace unos cuantos años venimos trabajando duro para poderlo hacer crecer desde, como decíamos, el rugby y desde la infraestructura. Hemos hecho, no sé, desde comprar pelotas hasta arreglar vestuarios, hicimos en su momento un gimnasio, nos quedó chico el gimnasio, hicimos un gimnasio, el año pasado lo inauguramos mucho más grande, de mil metros cuadrados. Bueno, equipamos el gimnasio, fuimos haciendo montones, montones de cosas. Impulsamos, que esto no fue con los recitales, pero sí con la voluntad y la gana de colaborar de todos los socios, impulsamos una reforma en el bufet, en los quinchos, bueno, una serie de cosas que todo el que visita el club fin de semana tras fin de semana nos lo hace saber. Y bueno, y eso nos pone contentos. Joaquín, dos cosas. Una tiene que ver, mirá cómo nos enganchamos, y quiero aclarar algo, que fue noticia estos días, lo que hablaban con Jorge del recital de Los Piojos justamente, y todo esto que trae aparejado, todos estos beneficios de la utilización del estacionamiento, etc. Y hubo un rumor estos días, a través de un medio platense, de que se podía suspender uno o algunos de los recitales por un conflicto supuesto con el personal de seguridad. Pero bueno, simplemente aclarar esto, que ya salió el gobierno de la provincia a explicar que ellos no tienen nada que ver con esto, pero sí como mediadores en un eventual conflicto, que hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo, y el sindicato respectivo dijo que no, que están garantizados, se están afinando algunas cuestiones con la productora de los recitales, pero que está hasta ahora garantizado los recitales. Así que digo, para tranquilidad de todos los sectores involucrados, que en este caso ustedes también, ¿no?, por esta cuestión. Así que ya se aclaró, hay un comunicado de Sudcapra, que es el Sindicato de Trabajadores de Control y Admisión y Permanencia de la República Argentina, que es el único, aparentemente, sindicato, el personal involucrado en la seguridad de estos recitales. Así que, bueno, un balde de tranquilidad para esta cuestión. Y lo otro que te quería preguntar, digo, más allá de estos ingresos, digo, están, y hay que preguntarlo por la situación crítica que vive la economía argentina, siempre viste estos vaivenes que tenemos permanentes, si están, por lo que vos decís, están saneadas las finanzas, la economía del club, y por otro lado, si las autoridades correspondientes de cualquier jurisdicción vinculadas al deporte, las áreas deportivas, ¿le dan al rugby la asistencia o por lo menos la importancia o le prestan la atención ante cualquier reclamo o petición o pedido de colaboración, tanto como le dan a otros deportes, por ejemplo? Mirá, yo te hablo puntualmente del rugby, la verdad que sí, el secretario de deportes del municipio tiene un vínculo cercano a todos los clubes. Te doy ejemplos, cuando vino a jugar los Pumas acá al Estadio 1, este año, se organizó un encuentro nacional de rugby infantil, donde vinieron mil chicos y se hospedaron todos en la escuela Bucetich, escuela de policía Bucetich, todo gestionado por el municipio de la ciudad de La Plata y la provincia. Así que, desde ese lado sí, hay apoyo, incluso entre todos los clubes de la ciudad hay un vínculo fuerte y todos trabajamos para el mismo objetivo, que es poner el rugby y la ciudad de La Plata lo más alto posible. Bueno, no sé si hay más cosas para... Bueno, Joaquín, éxito primero con los recitales y después en el año que viene, en el top 12, que, bueno, va a haber dos equipos de La Plata, también ascendió... No, no, tres. Tres, tenés razón, porque estás a Luis. Tres, tres. Tres y Universitario de La Plata también ascendió este año. Y Universitario ascendió a primera A. A primera, o sea que en las dos máximas categorías hay cuatro equipos de La Plata, a veces perdemos de vista, hablamos mucho de Cava, de Tucumán, de Córdoba, pero la verdad que La Plata tiene un movimiento racbístico muy fuerte, muy, muy fuerte, así que el año que viene van a ser casi mayoría ahí, de dos equipos, tres son de la ciudad, así que los del norte van a tener que viajar bastante para La Plata. Un 25%. Pero muchos tienen la idea que La Plata es lejos y la verdad, del centro de capital hay muchas veces más rápido. Lo que pasa es que los equipos toman el norte como el centro de la ciudad, entonces los que van desde San Isidro, La Plata les queda lejos, pero es verdad que del centro de la ciudad es más cerca, llegas más rápido a La Plata que a Benavides, por lo menos. Sí, hay horarios más los fines de semana. Perdón, Joaquín, a Devoto, en un colectivo de línea, podés tardar una hora, acá a Villa Devoto, y a La Plata te tomás un rápido, hablando de colectivo, de transporte público, y tardás 40 minutos, y en auto, si no vas en un horario súper pico, en una hora estás en La Plata, son 50 kilómetros. Sí, sí, la verdad es cerca, y bueno, y también esa es una ventaja que tenemos los clubes de La Plata, que todos los chicos, los jugadores, los que más lejos viven, viven a 20, 25 minutos del club. Sí, sí. Cosa que eso en Buenos Aires no pasa. Es una gran ciudad, es un gran centro urbano, educativo, deportivo, comercial, pero con esa característica de pueblo, vamos a decirlo así. Así es. Tiene esas características de pueblo, ciudad. A mí particularmente me gusta. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Con ese gran La Plata, muy lindo. Es como lo decís. Bueno, Joaquín, felicitaciones de vuelta. Y saludos allá para toda la gente amiga de Los Tilos. Bueno, muchísimas gracias y saludos para ustedes también. Gracias, un gran abrazo y gracias por la deferencia de habernos atendido en este día tan particular. Y nos veremos pronto seguramente por allá o por donde sea. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.